El video permaneció celosamente guardado por más de 20 años. Un registro visual que ha peregrinizado el rostro de los hombres que lograron la captura del sanguinario terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Porque quiere potenciar y dinamizar esta inteligencia que está contribuyendo, que está contribuyendo a que se desarrollen acciones efectivas y eficaces, al servicio de nuestra querida patria peruana, con el fin de eliminar el mal que representa el terrorismo. Una oración del padre Loli, capellán de la Policía Nacional, sellaba la inauguración del nuevo local del Jeín. La inédita cinta registra la fecha del 9 de agosto de 1991. Con su cabellera característica, el coronel Benedicto Jiménez preside la ceremonia. Se aprecia además al general Antonio Quetín Vidal, y a Marco Mieschiro. Se recordará que la vía personal del Jeín, que recogía la basura, etc., de la casa donde vio Guzmán, todo eso lo traían en paquetes, y acá se abría y acá se lograba analizar, se analizaba y se hacía la comparación. Y determinábamos quién o quiénes podrían estar dentro de ese ambiente. Ahí determinamos que efectivamente Abimael estaba en ese ambiente porque encontramos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, encontramos los chisguetes esos de palisoriasis, que eran las pomadas. Encontramos inclusive algunos manuscritos, que era la letra de Ismael Guzmán. Ahí está Sotil, ahí está Sotil. Está saliendo Sotil también. Este seguimiento también pertenece a los archivos del Jeín. Sotil era el sobrenombre con el que los agentes de inteligencia habían bautizado a Luis Arana Franco, encargado del apoyo económico y logístico de Sendero Luminoso. Este personaje fue quien los condujo hasta una pareja cuya fisonomía nada tenía que ver con los senderistas y que eran los celosos guardianes del hombre más buscar.